Vamos a hablar de Colo-Colo, que derrotó a Serena y alcanzó su quinto triunfo en esta temporada. Para que se haga una idea del alza del cacique, para obtener ese mismo número de triunfos de la temporada pasada, necesitó 23 partidos. Alza del elenco que dirige Quinteros, quien recibió una oferta oficial de San Lorenzo del Mar. Tiene gol, aprovecha muy bien, es muy vivo. ¡La que pilla la hace! ¡La que pilla la hace! Estamos muy contentos porque cada vez que entra, marca diferencia, hace goles, define muy bien. ¡Luciano Arriagada! ¡Lo hicieron, lo inventaron para esto! ¡Para hacer goles a los descuentos! Tal como cuando marcó el empate en el debut de Quinteros ante Coquimbo el año pasado, también ante Guachipato hace un par de semanas. Por tercera ocasión, Arriagada marcó entrando en el final y prácticamente en su primer contacto con el balón. El delantero lo definió como un sueño en sus redes sociales, con cifras llamativas, si se considera que solo ha jugado en 8 partidos 195 minutos, vale decir, ha anotado un gol cada 65. Cifras inusuales para un juvenil y que hacen que algunos pidan... ¡Arriagada titular, por favor! Es un chico que tiene que seguir creciendo desde lo físico, desde la fuerza mental. El duelo terminó con polémica, nuevamente Maximiliano Falcón estuvo involucrado. Lo que hizo fue demorar, sacar la pelota de la cancha que había dejado ahí con esa intención Martín Rodríguez. Tal como en la Supercopa ante la UC, Peluca calentó el duelo con la Serena, que terminó con el técnico Miguel Ponce expulsado. Yo le dije que no hablen con el rival, que no hablen con los árbitros, nada, porque ante la mínima nosotros nos sacan 18 jugadores. Morales también estuvo presente en el 2 a 0 ante la Serena para sumar 5 triunfos en 9 fechas, cifra que en el torneo anterior Colo Colo recién logró en 23 partidos, del 29,3% de rendimiento en todo el 2020. Este año, contando los duelos finales de la temporada pasada jugados en verano, Colo Colo logró un 60% de rendimiento. De la temporada pasada ahora se nota un cambio. Estamos muy bien físicamente, presionamos mucho, creo que lo ganamos con intensidad, con dinámica. Justo con Colo Colo en ascenso aparece San Lorenzo para sondear al actual técnico Albo. Sí, sí, es verdad, hay una intención de una gente que me llamó. Pero el factor económico dejaría Quintero sin opciones de partir del cacique. Yo estoy trabajando, estoy muy cómodo en Colo Colo, muy contento. Misma alegría que tienen los hinchas Albo, cada vez más entusiasmados con un Colo Colo de Quinteros que va en alza.